¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí estamos de nuevo con otro video. Yo sé que hace mucho tiempo no me ven. Bueno, no le hagan caso, eso es una... Me salió por estrés, por la escuela. Era un fogazo, pero ya está sanando, no se preocupen. ¿Cómo están? Yo sé que hace mucho tiempo que no nos vemos. Sé que tengo cosas que aclarar, que contar. Pero les prometo que tengo un video explicando eso, que está en proceso de edición. Tenía pensado subir ese video antes que este, pero estoy muy estresada porque mi computadora no quiere subir el maldito video. Entonces, por alguna razón no puedo actualizar mi computadora. No sé, algo tiene, pero les prometo que es algo que está en proceso. Pero bueno. El día de hoy se me ocurrió que, pues, no hay mucho que hacer ahorita en cuarentena y, pues, todo el mundo está aburrido y todo el mundo está sin nada que hacer. Me incluyo. Bueno. Más o menos, más o menos. Pero. Se me ocurrió grabar unas recetas de bowls, como de acai bowls, porque está cerrado todo y tengo muchísimo antojo de un acai bowl desde hace años. O sea, antes que cerrara la cuarentena, le había dicho a mi mamá, como, hay que ir por uno, hay que ir por uno, hay que ir por un bowl. Acompáñame, vamos por uno. Y me decía, sí, 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 ahorita vamos, pues. Nunca fuimos. Y ya nos cerraron las tiendas, entonces. Y, bueno, yo sé que hay rapis y ya sé que hay, o sea, chance hay si hay acai bowls y hay tiendas abiertas, pero. Pero se me ocurrió mejor, ¿por qué no hacer el mío? Y, pues, bueno, ahorita son las dos de la tarde, casi. Entonces, dije, pues, ¿qué hago? ¿Por qué quiero mi bowl? Pero ahorita, pues, ya voy a comer y no. Entonces, lo que se me ocurrió es que me voy a despertar al día siguiente y me lo voy a hacer de desayuno y voy a filmar como la receta. Pero, bueno, sí. Entonces, nos vemos mañana. Buenos días. Les recomiendo que en las mañanas siempre comiencen por tomar un vaso de agua antes de hacer cualquier actividad. Y, bueno, dicho esto, voy a hacer ejercicio y regreso en media hora, tal vez, una hora. En lo que sea es un poco más tardecito porque sigue siendo un poco temprano. Y, bueno, ya está. ¡Uf! Y, toma vuelta. Hola. Regresé de hacer ejercicio. Estuvo cansado. No, manches. Entre trote y caminé. Pero, bueno, llegué. Ahora sí, son las... 9-6. 9-6. Ya tengo un poco más de hambre. Pero, siempre antes de desayunar estoy acostumbrada a tomarme un café. Así que... Salute. No tengo la fruta que es acai. O sea, yo sé que los acai bowls se tienen que hacer con la fruta llamada acai. La verdad no sé bien cómo se le puede llamar en español. Tiene que haber una forma de llamarse. Creo que se le llama acai. O sea, no encontré ninguna traducción para esa palabra. Pero sí, literalmente es una fruta. Una pequeña fruta brasileña. De la Amazonia. Que, al parecer, tiene muchos beneficios. Pero, pues, yo no tengo en este momento. Entonces, no sé. Se me ocurrió que, en vez de usar la fruta acai, se las debo, por cierto. Les prometo que voy a conseguir la fruta y esta vez me voy a hacer un bowl con acai. Un acai bowl. Pero se me ocurrió que puedo sustituir el acai por frutos rojos congelados, que es lo que tengo en mi casa. Entonces, sí. Lo voy a sustituir mejor. Bueno, vamos a la cocina. Ok, entonces, ya tengo prácticamente los ingredientes listos. Les voy a enseñar más o menos qué le voy a estar metiendo a mi bowl. Disclaimer. Sí, mi cara se ve un poco brillosa. Es que estoy sudando como cerdo en ese momento porque venía de hacer ejercicio y estaba tomando café. Entonces, sí, hacía mucho calor. Aparte, traigo esta sudadera. Ni siquiera estamos en invierno. Estamos ampliando verano aquí en México. Lindo y querido. Entonces, se hace un buen de calor. Pero yo soy una persona muy necia a la que le encanta usar hoodies por alguna razón. Y no me importa si hace frío o calor. Yo voy a estar usando hoodies como playeras, literalmente. Entonces, sí. Disculpen mi cara sudada. Pero, bueno. Continuemos con el video. Bueno, pues, para este bowl, yo voy a estar utilizando un poco de plátano congelado. Sí, no está en la mejor presentación. Pero, una taza de plátanos congelados. Esto lo dejé congelando ayer para que estuviera listo para hoy. Mi licuadora. No tengo esas cosas que son como un tribuleto. Esas cosas, no sé, como licuadorcitas chiquitas que... Es muy práctico. O sea, si tienen eso, les recomiendo muchísimo hacerlo ahí. Porque esta licuadora es muy grande. Y... Pero, pues, no tengo nada más aquí en mi casa. Entonces, vamos a hacerlo ahí. Pero, bueno. Voy a poner aquí mi plátano. Ceviche de mango. Yo creo que así está bien. Pues, vamos a echarlo ahí. Ok. Ahora, los frutos rojos. Yo creo que así está bien. Yo no sé si se va a hacer mucho. Yo creo que hicimos demasiado. Por último, leche de almendra. Vamos a ponerle como... Es que tengo que ponerle suficiente, pero no pasarme. Porque si no, no se va a hacer el smoothie bowl como queremos. La consistencia que queremos, entonces... ¡Ay, tengo miedo! Es la primera vez que estoy haciendo esto, ¿ok? Ok. Ok, ya. Ya. Le puse una nada. Ya, suficiente. Bueno, no les voy a mentir. Se ve... ¡Wow! Muy rico desde aquí. Muy estético. Ok. Vamos a licuar esto. Ojalá sirva. Por favor. I'm scared. Ok. Y la fruta se quedó ahí arriba. Tengo un problema y es que esta licuadora no está hecha para hacer smoothie bowls. O sea, licúa bien, pero definitivamente necesitan una licuadora potente. A mí me da miedo ocupar esta porque no es especial para licuar como tanto peso, ¿saben? O sea, una de esas como ninja y marcas así. Yo creo que pueden servir. O el nutribullet. Maldito nutribullet. Necesito un nutribullet. ¡Ah! ¡Ay! No, manches. A ver, creo que ya. Creo que ya quedó. No sé, voy a empujar por último. Bueno, creo que ya quedó. La verdad, no quiero seguir empujando porque estoy frotando mucho la licuadora. Pero miren. Ok. La consistencia se ve bien. Chequen. O sea... ¡Uy! Quedó súper seco. Y bueno, falta la parte favorita. Yo creo que es mi parte favorita y la parte favorita de todos. Que es decorar el smoothie. Yo no tengo esos bowls estéticos como de coco que tienen todos los youtubers que yo digo, ¡Wow! Yo quiero ese bowl. No sé dónde lo consiguen, pero les tengo este. Pues sí se hizo bastantito, ¿eh? Ah, pero no se hizo... O sea, creí que... Creí que se iba a hacer como más. Pero parece que sí es como porción para una persona. Vean. ¡Miren! Se quedó la consistencia. Estoy muy contenta. Se ve telly. ¡Wow! Quedó hermoso el color. Aparte. ¡Wow! 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 Bueno, lo que voy a hacer es partir como... Un platanito chiquito, ¿no? Para que se vea tierno así. Ok, bueno. Es una crema de cacahuate. Es natural. No tiene azúcar. Y le voy a poner tantita para decorarlo. Una cucharada. Porque... No sé si sabían, pero esto tiene como 200 calorías. O sea, la crema de cacahuate es... Es muy engordadora. Pero es... Deliciosa, entonces... Who cares? Dos. Dos, ¿por qué no? Ok, todavía todavía más estético. Nuestro bowl. ¿Qué? Ay, Dios mío. Se ve un poco... Desastroso, pero no juzgué un libro por su portada. O sea, no. A lo mejor no me quedó muy estético, pero... Lo que cuenta es el sabor, entonces... Vamos a probarlo. Y bueno, ya quedó nuestro bowl. Vamos a ver qué tal está. ¡Guau! Ay, ¿qué fue eso? Ay, estoy tan orgullosa porque es mi primera vez haciendo esto, se los juro. Y me quedó muy bien. O sea, sabe delicioso. Y vean. O sea, la consistencia es como de bowl, ¿sabes? Digo, ahorita está un poco ya como derretido. Me tardé un poco poniendo la decoración. Pero, guau. Mis modales, qué horror. Está guau, buenísimo. Y no fue tanto, ¿eh? Me espanté porque en la licuadora se veía demasiada fruta. De verdad. Tienen que intentarlo. Espero que... Lo hagan. Y ahorita más en cuarentena que estar aburridos. Por ejemplo, yo no había estado desayunando nada más que literal huevo con tortilla. Todos los días esta cuarentena. O sea, la verdad es que vi un buen de videos como de bowls. Y fue como... Pues están buenas las ideas, ¿no? Entonces... Voy a terminarme esto hoy. Ya tenía todo. Muchas gracias por ver este video. Y nos veremos en el siguiente. Los amo. Bye.